Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Harpich. Yo soy Violeta y espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo empezar con la papelería digital de Harpich. Por lo tanto, vamos a ver qué necesitamos, también vamos a ver cómo comprar en la web, cómo conseguir los regalos y cómo descargar tu pedido. Vamos a ver todo paso por paso, así que no te preocupes si eres principiante. Igualmente, si tienes alguna duda con tu compra en Harpich, puedes escribirnos a nuestro email info arroba harpich punto com. Y ahora sí, empezamos. Para utilizar la papelería Harpich hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que al ser digital necesitamos un dispositivo. Entre los dispositivos que podemos usar están los iPad, los iPhone, los MacBook, los iMac, pero también podríamos utilizarlo en una tablet o smartphone Android. Lo segundo que necesitamos es una aplicación de notas compatible. Para Apple tenemos varias opciones muy buenas tanto de pago como gratuitas. Para Android también tenemos una versión de la aplicación de Noteshell. Y para tabletas Samsung tenemos la aplicación de Samsung Notes, que también es compatible. Cuando ya escojas tu aplicación de notas preferida, ya ahí podrías meter toda la papelería Harpich que quieras y de esta forma empezar a usarla. Ahora vamos a ver cómo podemos comprar en la web. Primero nos vamos a ir a harpich punto com y aquí ya estaríamos en la web. Lo primero que tenemos es esta franja negra de arriba. Aquí solemos poner las últimas novedades, pero también a veces en esta franja ponemos cupones de descuento. Luego tendríamos las diferentes secciones de cada producto. Si seguimos hacia abajo del todo, además tenemos un cuadradito donde podemos cambiar la moneda. Puedes comprar en Harpich desde cualquier otro país y además ten en cuenta que al ser digital no hay gastos de envío y tampoco aduanas. Aquí por tanto tenemos las monedas más usadas. Si le damos a la moneda se nos va a recargar la web entera con esa moneda y ahora todos los productos estarían con la moneda que hayamos seleccionado. A la derecha de la web tenemos un chat de ayuda. Aquí podríamos poner nuestro nombre y el email. Es importante que sepas que el email que pones aquí es el email a donde te va a llegar la respuesta. Abajo escribiríamos la pregunta o duda que tenemos, ya sea sobre algún producto, sobre la tienda y le daríamos a enviar. Ahora vamos a darle a algún producto para hacer nuestra compra. A la izquierda del producto tenemos las fotos de ejemplo del producto, de cómo queda y en algunos productos también tenemos vídeos que podemos ver directamente en la web. A la derecha tenemos el nombre del producto, el precio y abajo tenemos toda la información de ese producto en concreto, lo que es, lo que incluye. Aquí además en el texto que pone apps compatibles vamos a darle y nos va a salir toda la información de las aplicaciones que son compatibles con ese producto. Por lo tanto es importante que mires esta sección antes de hacer tu compra para saber si el producto es compatible con tu aplicación. Por último también tendríamos aquí más detalles y más información sobre el producto. Para comprarlo podemos darle a añadir al carrito. El producto se añadiría a nuestra bolsa y ahora por ejemplo vamos a añadir unos stickers. Y de esta forma podríamos ir agregando lo que más nos gusta a nuestro carrito y la opción de abajo es la de comprar directamente ese producto en concreto, lo cual nos llevaría ya a la página de pago. Volvemos a lo de antes y cuando ya tengamos en nuestra bolsa todo lo que queremos vamos a darle click a la bolsa. Aquí vamos a esperar unos segundos y nos va a aparecer el regalo gratuito. Por ejemplo, ahora hay un regalo con la compra de las nuevas agendas. Si vamos para abajo tendríamos más opciones de regalos con el pedido. Pulsando podemos escoger el regalo que queremos entre las opciones. Es importante que tengas en cuenta que no siempre hay regalo con el pedido. En nuestras redes sociales solemos avisar de cuando hay regalo disponible. Y también a los clientes que están suscritos al correo les avisamos de los regalos y promociones. Continuamos, aquí abajo nos aparece para pagar de forma rápida con estas dos opciones. Esto es en el caso de que tengas Paypal o Apple Pay y de que ya estés registrado en la web. Si es la primera vez que compras o quieres otro método de pago vamos a darle a finalizar pedido. Aquí tenemos que rellenar nuestros datos. Es muy importante que el email que pongas aquí esté bien escrito y sea correcto porque a este email es a donde te va a llegar tu pedido. Así que revísalo bien, que no haya errores para que así puedas recibir tus productos sin problema. En la casilla de abajo podemos marcar si queremos recibir los avisos de los regalos, las ofertas, las novedades, etc. Además a veces por correo también mandamos cupones exclusivos para los clientes. Y luego simplemente habría que rellenar con el país nuestros datos. Estos datos son para hacer la factura, es decir, es para hacer tu ticket de compra. A la derecha tenemos un rectángulo en blanco. Aquí es donde podemos poner los cupones de descuento. Por ejemplo, os voy a dejar un cupón con este vídeo. Vamos a escribirlo aquí. En este caso el cupón se llama tutorial. Lo escribimos tal cual. Y le damos a aplicar y directamente nos hace el descuento. Y por último ya le damos a continuar y escogemos el método de pago. Cuando ya hayamos seleccionado el método de pago, le daríamos a pagar y listo. Una vez hecho el pago vamos a irnos a nuestro email, al email que hemos puesto en la casilla del pedido. Aquí nos van a llegar dos correos. El primero es la confirmación del pedido, donde tendríamos simplemente nuestra factura. Y el segundo email nos va a llegar con los enlaces de los productos. Si hemos pedido tres productos, nos llegarán tres enlaces. Si hemos pedido un producto, nos llegará un enlace. Le damos al enlace y nos va a llevar a una hoja para descargar. Simplemente le damos a la descarga y esto se nos guarda ya en nuestro iPad. Así que vamos a ir a archivos. Vamos a ir a descargas. Ya tenemos por tanto aquí nuestro papel, nuestra guía con la información, con nuestra contraseña. Además abajo también tenemos los enlaces a los tutoriales de las aplicaciones. A cada uno le va a llegar su contraseña, entonces la memorizamos. Y tal cual con el dedo vamos a darle al botón de descargar. Al darle, primero se nos va a abrir una ventana en donde tenemos que introducir la contraseña que nos viene en nuestro papelito. Le damos a introducir y ya directamente se nos abre la ventana con el producto. Por tanto, en esta ventana vamos a ir dándole a los productos y los vamos a exportar en nuestro iPad. Y así ya los tendríamos guardados para usarlos en la aplicación que queramos. Algunos productos están en otro formato, por lo que te va a salir que no hay previsualización o te va a salir algún mensaje. A esto no le hagas caso. Tal cual, igual que hemos hecho con el resto de productos, le damos abajo a exportar y lo guardamos todo. No importa si te sale foto, si no te sale... Y ya tendríamos nuestro pedido guardado en el iPad. Si volvemos al papelito, a la guía, podemos volver y en este caso podemos darle, por ejemplo, a los tutoriales que necesitemos para ir mirando cómo instalarlo en las aplicaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado mucho. Y no olvidéis suscribiros al canal ya que estaremos haciendo más ideas para principiantes con la papelería digital y con iPad. Y si tienes tabletas Samsung, no olvides que tenemos otro canal exclusivo con apuntes, ideas, haciendo bullet journal, todo en Samsung Notes. El canal se llama Hard Pitch Tab y además voy a dejar el enlace de este canal en los comentarios. Y ahora sí, os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!